Opamaba el juez 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 Te sale y se andare coiba Deje mi ni un momento Mantere y lo soñan Upe y saco se hay co Hay potante de gobiar Ven y se hace a resolver 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 Los gratos momentos que pasamos juntos son inolvidables Me fui a la gente seré yaco, a tres años mireí Esta más sufrida, un beso te dice, bebé, oye, uva Siempre ponando, amamos poco y me, se más eco en mí Los gratos momentos que pasamos juntos son inolvidables Los gratos momentos que pasamos juntos son inolvidables Me voy a la gente seré yaco, a tres años mireí Me perdí hoy, nunca la esperanza, como ajero el tiempo Con cariño inmenso, a dos años mire, se más eco en mí Música Música Serena y miras en mi bote, de pie de a mí, nandera y cujá Música Serena y minte años, baico y comba en Deguí Se corazón y pinipini, se mando a mantener Juntos ríete, pelle y cobaltue, pete y saiteña, yo muchisín Serena y minte años, baico y comba en Deguí Se corazón y pinipino, baico y comba en Deguí Se corazón y pinipino, baico y comba en Deguí Echá, sabe-y ma' mamá' o vete ¡Se mande en Divente, mas ahí mese, cupo y jareis, a veí y a la cuerpe Nande posilamos enivés, serena y minte aje no re Mi tacuña en mí, por la yo que te Con mucho cariño te voy a dedicar De ese bebo en el regalo de Dios Linda muchachita, de mucha hermosura La gente en cojina, ocupen de Izaguay Llena de esperanza e inteligencia Con mucho futuro, regalo de Dios Música La aceitada, sendereje Razón de mi vida, ni condeja es Si a suerte voy, coja esta amante Pecha juguiste el regalo de Dios Música Coate de mi, aro pura jeita Y por allá lleva mi tacuña a mí Con sus lindos ojos, ella me ilumina Es la princesita, regalo de Dios Música Música Opa y chamaco aico, que tamba e majasá Y baica y ponaba, aico ambo yo para Música Que tamba e supera, pero hoy se yo fue Música Se prenden a hacer ahí cuida, se te venderá y botar Música 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 Son cera maena cojina, cojana se lo llegó Pero marejo y la culpa, se me debe enterar y botar A ni después a jatar, ya perderé viña en el tiempo Música Ya hay comaná enamorado, hoy un nivel ya voy a Música 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 Música